Vamos Andrés Apreta el dinero bueno Ahí Sufre Buenísimo Vamos Venga, aprieta Toma Andrés Venga, estas son las buenas Estas son las que duelen Ahora Venga Una más Buenísima No puedo Venga Vodas caen Ahí, ahí Vamos Andrés Que buena esa Cuspi, cuspi Juega todavía Juega fey No es un poco Jajajaja Juega